Buenas tardes. Nuestro grupo va a votar a favor de la moción que presenta el Partido Socialista. Nos parece que los puntos que recoge son un avance claro con respecto a la situación actual y, por tanto, vamos a apoyarlos porque estamos convencidos de que supondrían mejoras para las personas perceptoras de la renta mínima. Quería también saludar a las representantes y los representantes de las asociaciones que hoy nos acompañan, de la plataforma RMITU Derecho y de ATM. Y también recordar que en esta Cámara hemos aprobado otras PNL y otras iniciativas no de ley sobre este mismo tema, una que presentamos nosotros el año pasado, otra que presentó Ciudadanos hace unos meses y que la verdad es que el efecto que han tenido ha sido muy pequeño, por no decir nulo. Ahora comentaba el señor Reyero lo de la reunión con colectivos para hablar sobre la nueva ley, pero bueno, no dejan de ser reuniones preliminares. Sabemos lo avanzado que está la legislatura y que va a ser muy complicado que pueda haber una modificación legal de la ley de rentas mínimas en este periodo. En todo caso, creo que este es un tema lo suficientemente grave como para que el Gobierno tome nota, para que haga alguna actuación dentro de sus competencias y no tengamos que estar presentando constantemente iniciativas no de ley que luego no se cumplen. En todo caso, a mí mi intervención hoy la quiero centrar en hacer un repaso de las últimas declaraciones de la consejera Dolores Moreno y también del vicepresidente Pedro Royan, que no está aquí en este momento, y que han dado datos incorrectos, en mi opinión, sobre la situación actual de la renta mínima y sobre el descenso en las solicitudes y en las suspensiones. En su intervención de la semana pasada en esta Cámara, la señora Moreno celebró que había habido menos solicitudes de renta mínima en estos últimos años debido a la mejora de la situación económica. Como ya le dije también el pasado lunes en la Comisión de Políticas Sociales, esta prestación nunca ha cubierto a todas las personas en situación de pobreza severa y a todas las familias de la Comunidad de Madrid. En abril de 2018, el número de personas beneficiarias de la renta mínima, de personas, no de familias, era de 92.000, frente a las 300.000 personas que se calcula que viven a día de hoy en situación de pobreza severa en esta región. Desde la plataforma RMI y Estuderecho, que hoy nos acompañan aquí, nos dicen, desde su experiencia al lado de las personas y familias empobrecidas, que en el descenso de estas solicitudes juega un papel importante el agotamiento y la frustración que provoca la gestión actual de la renta mínima. Y que es llamativo que, aunque haya habido menos solicitudes, las denegaciones hayan aumentado de 3.410 en 2016 a 4.452 en 2017. Y esto, insisto, aunque ha habido menos solicitudes en el año en curso, en este año. Las denegaciones por causas económicas han aumentado un 15%, pero han aumentado mucho más otras causas más relacionadas con la gestión más restrictiva que se está haciendo de la prestación, como las relacionadas con la acreditación de residencia en Madrid, que han aumentado un 36%, y especialmente las del no reconocimiento de la familia como unidad de convivencia independiente o por no llevar esta más de seis meses constituida, que han aumentado, señora consejera, más de un 138%. Aquí tiene el núcleo de las suspensiones y no concesiones que ha habido de la renta mínima y no en que hayan encontrado trabajo los solicitantes de la misma. Y, mire, le voy a dar un ejemplo que es clarísimo sobre el disparate que a veces supone las denegaciones de renta mínima. Nos estamos encontrando con situaciones tan injustas como que se le deniega la renta mínima a madres solteras cuyo bebé no tiene más de seis meses, argumentando que la unidad de convivencia madre e hijo recién nacido no tiene seis meses de convivencia efectiva. Es decir, sencillamente lamentable. Claro, ¿cómo van a tener seis meses de convivencia si el niño tiene menos de seis meses? ¿Y ustedes deniegan la renta mínima a la madre soltera porque tiene menos de seis meses de convivencia con su bebé recién nacido? Es decir, absolutamente incomprensible, señora consejera. Continuando con la línea argumental que ha seguido durante estos días, insisten en que mientras que en 2016 la razón de tener ingresos suficiente suponía el 70% del total de las denegaciones de solicitud, esta baja al 62% en 2017. El vicepresidente Royán comentó también recientemente que afortunadamente hoy hay un número de beneficiarios ligeramente inferior porque estos han tenido la oportunidad de incorporarse al mundo laboral. Por supuesto, nos alegramos por aquellas personas que han encontrado un trabajo y que antes eran perceptoras de la renta mínima, ¿cómo no? Pero conseguir un trabajo digno y que permita salir adelante a las familias en la actual situación de perquería laboral que vivimos en la Comunidad de Madrid es un gran logro que no es posible sin el esfuerzo de esas personas por encontrar vías de acceso a unas condiciones de vida dignas. Y ojalá que la reducción del número de beneficiarios de la renta mínima se relacionara exclusivamente con este hecho, pero esto lamentablemente no es así. Y no es así por los datos que le voy a dar. En lo que se refiere a las suspensiones, casi la mitad de ellas son suspensiones cautelares, unas 3.500 en 2017 frente a 2.400 en 2016. Estas suspensiones cautelares lo son por indicios, es decir, no hay constatación firme del hecho sino simplemente una sospecha y sin realizar audiencia previa con la persona afectada. De esta manera se genera una situación de presunción de culpabilidad que conduce a la pérdida de esta ayuda para la supervivencia durante varios meses en los que al estrés propio de tener que ajustarse a esta nueva situación sin ingresos se suma el tener que responder a los requerimientos de la Comunidad de Madrid. Cosa que se agrava tal y como ha denunciado la plataforma RMI es tu derecho ante el defensor del pueblo por el hecho de que las notificaciones de estas suspensiones no se ajustan a derecho debido a la falta de información adecuada y en tiempo sobre las causas de la suspensión y los requerimientos para revertirla. Una barrera más que impide a las familias afectadas defender su derecho a la prestación lo que provoca que un gran número de ellas, un 40% de los casos termine en una extinción del derecho a los tres meses no por demostración de la falta sino por falta de información, tiempo y fuerzas para demostrar su inocencia. De hecho, estas suspensiones cautelares y no el acreditar haber encontrado un trabajo como dice usted, señora consejera, es la principal causa de extinción de la renta mínima de inserción. Una de cada tres extinciones se deben a suspensiones cautelares que no se revierten al cabo de tres meses. En 2016 eran una de cada cuatro. Una nueva muestra de cómo la gestión del equipo de gobierno actual está atacando el derecho a la renta mínima. Decía el señor Royal el otro día que ojalá el día de mañana, un día determinado aunque pudiera parecer una utopía, pudiésemos hablar de la renta mínima de inserción como algo del pasado. Por supuesto, todos deseamos ese futuro utópico del que hablaba el señor Royal sin renta mínima de inserción, pero a él no llegaremos disfrazando los datos ni recortando el personal que atiende los servicios sociales y que deben acompañar los itinerarios de promoción social inexistentes o ineficaces en la mayoría de los casos. Por ello, para el señor Royal y también para la señora Moreno, les instamos a que el tiempo que utilizan en falsear los datos de protección a las personas más pobres de nuestra comunidad lo inviertan en crear políticas activas para llegar a la gran bolsa de personas empobrecidas que no llegan a solicitar la RMI y a facilitar el acceso a este derecho a toda vecina y vecino de la Comunidad de Madrid que lo necesite. Y, además, a revisar los mecanismos de supervisión para que no genere indefensión ni mayor precariedad a personas y familias que la reciben por encontrarse en situación de pobreza severa. Muchas gracias.